De aquí soy, de Quintana Roo. Ayer martes 17 de diciembre, Alfonso Durazo, teniendo como marco la mañanera del presidente López y con todo su aval, dio a conocer lo que habían señalado que se haría desde la semana pasada. ¿Cuántos y cuáles gobernadores no participan en las reuniones de las mesas de seguridad pública que se realizan en los estados, dando a entender que con esa irresponsabilidad propician que las estrategias del combate a la inseguridad no estén funcionando, recargando las culpas en su negativa a participar y a tomar la responsabilidad que deben de tener en combatir esa inseguridad que se ha vuelto el talón de Aquiles de la Administración Federal? Nueve gobernadores panistas se reunieron ayer mismo en un restaurante ubicado al poniente de la Ciudad de México, para desmentir ese señalamiento, abriendo una confrontación seria y con un trasfondo que no enmarca nada bueno para las relaciones de la clase gobernante de la República. Aún y cuando el presidente López, en la mañanera de hoy jueves 18, trató de minimizar y de decir que todo era en aras de informar al pueblo que es el que gobierna. Lo que no convence a nadie. Los gobernadores son claros y precisos al señalar que cuando no existe estrategia del gobierno de la República para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos. No por mucho madrugar amanece más temprano, le dicen en clara alusión a las mañaneras. Ni se obtienen mejores resultados. El presidente les dice que, cuando muy temprano se reparten los cachitos de las responsabilidades, los que no están no los reciben. Los gobernadores le reviran vía el periódico Reforma, que saca la nota en la primera plana, obviamente, que lamentaban la exhibición y que la política de seguridad deje de ser una zona de neutralidad política, porque se pretende transferir a los estados la responsabilidad del fracaso del gobierno federal. Lamentaron que el presidente López no haya tenido disposición de escuchar a los gobernadores en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La descalificación y la polarización dividen. Los enemigos no somos los que pensamos diferentes, dicen. Son los criminales y los violentos, señalan. Duras y frontales palabras entre unos y otros. En la reunión de gobernadores panistas estuvieron Javier Corral, de Chihuahua, que no estuvo en el grupo original de gobernadores panistas. Carlos Joaquín, de Quintana Roo, Francisco García, Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Diego Sinué, de Guadalupe, Mauricio Vila, de Yucatán, Carlos Mendoza, de Baja California Sur, José Rosas, de Durango, Martín Orozco, de Aguascalientes y Francisco Domínguez, de Querétaro. Quienes con una postura digna, sin recovecos y sin ambajes, le dicen al Presidente de la República que no están de acuerdo con el señalamiento y mucho menos con que él no los atienda, simplemente los mande con terceros. Y lo más grave, lo que no teníamos en el radar, que no los escuche en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero sí los cuestione por información que le da su Secretario de Seguridad Pública. Este enfrentamiento no presagia nada bueno para el país, y mucho menos para un tema tan sensible para los mexicanos como es el que se tiene a diario a lo largo y ancho de México. Porque en 11 meses los homicidios dolosos que se han contabilizado y por un organismo federal son 31.688. Por mucho será el 2019 el año más violento en la historia de la inseguridad. Y mientras el Presidente con su Secretario de Seguridad Pública discuten quién o quiénes son los culpables, los verdaderos culpables siguen masacrando gente. Si en todo el país está pasando lo que pasa en Quintana Roo, es más que preocupante esa estrategia que señalan los gobernadores. Porque además no dicen que les han reducido los presupuestos para seguridad. La actualización y profesionalización de los cuerpos policíacos es un gran faltante desde el sexenio pasado. Los directores de seguridad pública en muchos de los estados, muchos más de los deseables, son cuestionados en sus pasados y en sus presentes. No hay patrullas suficientes, no hay policías suficientes y el armamento es deficiente. Muchos, muchísimos policías no han disparado un arma nunca, no tienen sesiones de tiro porque no hay presupuesto. En fin, los gobernadores llevan las de perder, pero el pueblo es el que tiene el riesgo encima. La de la cola. De entrada en Quintana Roo ya tenemos algunas señales que en política no se les puede llamar coincidencia. Una baja brutal en los recursos que llegaron de la Federación este año. Más de 3 mil millones. Para el próximo sucederá algo parecido. Esperemos que no sea el doble. El secretario de la CEDATO ya estuvo dos veces en los últimos dos meses en el municipio de solidaridad y no vimos al gobernador o a algún representante del estado en esa gira que era enmarcada por obras que se harán por compromisos del presidente López con recursos federales. El anuncio de que las sargaceras serán pagadas con lo que se recaude del impuesto al saneamiento ambiental cuando en este mismo año el secretario de Marina había declarado que se tenía el presupuesto federal para hacer las barcasas sargaceras. No aparece en el presupuesto de 2020 ninguna partida para combatir el sargazo. Ya saben quién tendrá que apechugar con el tema. Más lo que se acumule la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!